Vale, baraja de cartas, ¿sí? Hay un montón. ¿En concreto hay? 52. Increíble, 52 cartas. Vale, ya sabéis lo que es una predicción, ¿cierto? Sí. Pero os cuento algo, y es que los magos normalmente, bueno, tengo las dos pizarritas que ya conocéis, los magos normalmente no enseñan las predicciones, sino que las hacen antes de forma así secreta y luego es cuando enseñan que coincide, ¿no? Pero yo quiero que viváis desde la parte del mago cómo va lo del tema de las predicciones. Entonces, por ejemplo, de todas las cartas, yo qué sé, el 3 de diamantes. Entonces, los magos escriben, por ejemplo, el 3 de diamantes, ¿se ve ahí? Sí. ¿Se ve ahí? Sí. Y lo que hacen esto, nos lo enseñan al público y lo dejan como tapadito ahí desde el principio, ¿no? Entonces, ahora es cuando cogen la baraja y la enseñan, todas diferentes, meten énfasis, ¿no? Todas diferentes, 52 cartas. Voy a hacer así con el dedo, me vas a decir, párate, y cogemos una. Dime, párate. Párate. La dejan ahí y dicen, desde el principio deja una predicción. Fíjate, todas diferentes, ¿sí? Todas diferentes. Sería increíble que la predicción coincidiera con la carta que tú has cogido. ¿Os acordáis que estaba él? El 3 de pica. El 3 de diamantes. Eso. Casi. Y lo creas o no, es increíble que cogieras el 3 de diamantes. Y sabéis que me suelen preguntar siempre que hago el juego. Me dicen, tío, Juan, ¿y qué hubiera ocurrido si en vez del 3 de diamantes hubieras cogido otra carta? Porque en verdad tú has dicho para dónde has querido. Di para tú. Para. Por ejemplo, has dicho para en la Q de corazones. Digo, ¿qué hubiera pasado si en vez del 3 de diamantes hubieras cogido el Q de corazones? Pues que hubiera salido igual. Mira, fíjate. Y ya está. ¿Qué? 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 ¿Me da lista? Precisiones. ¡Qué bonito!